Finalmente ya está en marcha la presentación de los espectáculos en el marco de este 18º Festival Latinoamericano de Títeres Tatá Piriri. Ayer en horas de la tarde, noche, se realizó la apertura como todos los años en el kilómetro 9 de la capital del trabajo, donde hubo una murga, estuvieron los artistas, los muñecos y ya todo está definido para simplemente visitar cada una de las obras. Infelizmente este año en Monte Carlo solamente se van a presentar dos obras en el marco del cincuentenario del Departamento de Aplicación. La mayoría de los espectáculos estarán en el Círculo Médico del Alto Paraná de la ciudad del Dorado. Comenzó el 18º Festival Latinoamericano de Títeres Tatá Piriri. Hasta el domingo 12, los títeres de Paraguay, Bolivia, Perú, México y Argentina, entre otros, se lucirán en el Dorado y Zona Norte. La entrada general cuesta 80 pesos, estudiantes y jubilados 65 pesos, en tanto que presentando un bono escolar cuesta 50 pesos. El tradicional festival de títeres arrancó con todo y trajo un poco de calidez a la fría tarde-noche el doradense. Como en anteriores años, la sala principal será el Auditorio del Círculo Médico del Alto Paraná, ubicado en el centro de la ciudad de El Dorado. Y habrá también funciones en las salas independientes del Teatro del Pueblo y el Salón Cultural Eivill de la Capital del Trabajo. Omar Holtz, parte de la organización, señaló que muchos de los espectáculos que están en esta decimoctava edición son nuevos. Sí, llegó el día, como vos decís, la tarde estamos comenzando con la apertura del festival, ya están casi todos los compañeros titiliteros, ya hizo su recorrido de la murga. Estuvimos tocando ahí con la murga oficial del festival, que es la murga de la escuela especial número 6, y bueno, con los muñecos gigantes, con todos. Sí, siempre vienen muchas familias a disfrutar, tal vez a pesar de frío, digamos, porque por ahí ahora se empieza a poner fresquito, pero bueno, siempre están esperando la murga y los títeres que hay acá en la plaza ahora. Este es el programa de presentaciones de títeres para mañana viernes y el resto del fin de semana en el Círculo Médico de la Ciudad del Dorado. Mañana viernes, a partir de las 18, la obra paraguaya Meterete. A partir de las 20 horas, se presenta el doctor Frankenstein Ramírez y su entrañable criatura, una obra de Perú. Y a partir de las 22 horas, una obra nacional de la provincia de Mendoza se presenta Fragmento, un corazón. Es sábado 11, a partir de las 16 horas, Francisco el Jardinero, de la provincia de Córdoba. A partir de las 18, en un lugar muy, muy cercano. A las 20 horas, la obra Rolando en el Palacio de la Tristeza, de la provincia de Mendoza. Y a partir de las 22, alias Mate Cocido, que es una obra misionera. Y finalmente, para el cierre, el domingo 12 de junio, a partir de las 16 horas, siempre en el Círculo Médico de la Ciudad del Dorado, se presenta Tres Cuentos Chicos para Grandes Chicos y Chicos Chicos. Y a las 18, Nacho Rayado y sus fotos, siempre en el Círculo Médico. Y a las 20 horas, para el cierre, el imperdible espectáculo que presenta este grupo misionero denominado Las Aventuras de Lavandino. Las Aventuras de Lavandino